Buenas noches, yo soy Hans Pugenheimer y vine a México a terminar mis estudios de la idioma español. Cuando llegué aquí me costó un poco de trabajo entender las costumbres locales como ponerle peluche al tablero del automóvil o festejar los fracasos del equipo de fútbol en el ángel o ponerse botas de charrol con el traje. Todo eso lo llegué a comprender todo, pero lo que nunca llegué a entender son esas frases tan extrañas que usan para hablar. Por eso hice este programa, que alguien me explique, para que todos esos mexicanos que hablan tan raro me expliquen por qué hablan así. ¿No saben a qué me refiero? Vean esta escena de esta telenovela. ¿Cómo está la niña? La noto un poco mejor. Dime la verdad, Raúl. Por favor, dime la verdad que me tienes con el Jesús en la boca. ¿Con el Jesús en la boca? ¡No entiendo! O sea, ¿por qué esa mujer se metió a Jesús a la boca? ¿A qué hora se lo puso ahí? ¿Y para qué? ¿Para qué se lo mete ahí? Oígame no, se puede hogar. Oígame no. A ver, a ver que alguien me explique. Pero eso no es todo. Vean esta otra escena. Armando. Sí, ya me dieron la noticia. Ay, ¿ya te contaron? Sí, que te casas el viernes. Ay, sí. Primero Dios. A ver. Primero Dios. ¿O sea? ¿O sea que Dios se casa el jueves? O si ella se casa a las siete, Dios se casa a las seis. Y si se casa, ¿con quién se casa? O sea, pero si en esta época está muy difícil encontrar a una virgen. O sea, a ver, que alguien me explique. Pero ahí, ahí no cabe el asunto. O sea, miren esta otra escena. Hijo, ¿qué crees? Encontré las escrituras del terreno. Son las rojas, mamá. Vamos a venderlas y con eso vamos a irnos a Europa. Sí, hijo, sí. Si Dios nos da licencia. Si Dios nos da licencia, ¿pues en qué delegación trabaja? No sabía que Dios fuera burrócrata. Con razón los trámites en México siempre se tardan una eternidad. Lo que tampoco entiendo es, si Dios es el que da las licencias, ¿por qué en estas fotos nadie sale divino? A ver, a ver, que alguien me explique. ¿Y esa mujer, para qué querría la licencia? ¿Que no sabe que no se puede ir manejando Europa? ¿Eh? Pero eso no es todo. ¡Miren, miren! Buenos días, Cecilia. Buenos días, mamá. Ya me voy, ¿eh? ¿A dónde vas? Voy al club a nadar. Ve con Dios. ¿Ve con Dios? A ver, a ver. ¿Por qué? Si la muchacha le dice a su madre que va a nadar al club, ella le responde, ¿Ve con Dios? ¿A poco Dios está en el mismo club? ¿Y para qué quieren nadar a Dios si él puede atravesar la alberca a pie? ¿El camino a suerte a las aguas? Además, ¿a qué horas quieren que vaya al club? ¿Pues qué no, Dios estaba muy ocupado preparando su boda? ¿O no está en la delegación expidiendo licencias? ¿Eh? ¿Qué alguien me explique? Bueno, yo me despido. ¡Hoff Biderson! Quiero decir, adiós. 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 ¿Adiós qué? Ya estoy hablando con ustedes. ¿Adiós qué? Adiós. Voy a rezarle. Adiós. Voy a pedir una licencia. Adiós qué. Adiós. 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 Adiós.